Jurem es el diablo. Ella causó todo lo malo que le sucedió. Solo el infierno podrá purificarla. Sé que Jurem no es un ángel. No lo es. Pero dime quién lo es. Además, ella tiene algo que ninguno de ustedes tiene. Lealtad. Lealtad absoluta. Hasta hoy, Jurem no me traicionó ni por un instante. No me apuñaló por la espalda. Mientras estuve en el trono, nunca imaginó a nadie más en él. No solo es tu padre. Es el sultán. Nunca olvides eso. Jurem nació con su leimán. Y también morirá con él. Por favor, Allah. Regrésame a mi amor. Gracias, Allah. Gracias. Gracias. ¡Gracias!